Esto ya es pandémico. La pandemia de la SARS-CoV-2, no, no dije COVID-19, ese es el nombre que el doctor Ted en las Naciones Unidas quiere que usemos. Pues me niego y me rehúso como investigador a nombrar esta enfermedad pandémica que ha sido liberada de manera, creemos ya, intencional, desde el Instituto de Virología de Wuhan en China, en la provincia de Hubei, desde diciembre pasado, con la intención de infectar no nada más a la población china, reducir a los más vulnerables, bajar la población, obviamente, de aquellos que ya son un estorbo para el Estado Socialista Comunista, y de ahí pues que se expanda el mundo a ver cómo nos va a todos. La realidad es que estamos viendo una situación de altísimo riesgo para todos los países ya, así lo ha declarado la misma Organización Mundial de la Salud. Ahora esto es mucho peor, es 10 veces peor que el SARS, este es el SARS-CoV-2, es decir, el SARS 2.0. Ese es el nombre real del virus, no es COVID-19, eso es lo que están promoviendo para que tenga una mercadotecnia detrás de la promoción, vaccinia, que va a ser obligatoria probablemente para aquellos que viajan, la vacuna, una vacuna experimental altamente peligrosa, desde luego va a ser obligatoria. El coronavirus de Wuhan viene de un laboratorio, y eso se lo dijo un experto en armamento biológico y químico. Miles Guo liberó que uno de los expertos de armamento bioquímico más famosos en el mundo, le dijo que el coronavirus de Wuhan vino de un laboratorio en Wuhan, tómala, confirmado. El Partido Comunista Chino está propagando información engañosa en línea, al promover videos donde se comen murciélagos, etc. El coronavirus de Wuhan no viene de animales, ni de la naturaleza, sino de un laboratorio en Wuhan. Esta es la secuencia del virus, aquí están las inserciones que le hicieron al virus. Inserción significa que lo insertaron, son injertos en laboratorio. Ok, y aquí se ven las modificaciones, las cuatro inserciones que tiene el nuevo coronavirus, 19. Aquí está una inserción, aquí está otra inserción, la que tiene del SARS. ¿Sí? Aquí, aquí son una, dos, tres, cuatro inserciones. Y habla de la alineación de múltiples secuencias entre los picos proteínicos del coronavirus y el SARS. Esto es sumamente importante, esto que hay adentro es el ARN del virus, ¿sí? Este es el sobre del virus, este es la proteína, el ARN y la proteína N, la proteína E, esos son estos puntos amarillos que ven aquí. Y la glicoproteína, el pico glicoproteínico es este, el S2 que se llama, a través de cuatro de estos tienen variante HIV, 10 tienen tuberculosis, etcétera, o sea, este fue mutado en laboratorio, fue, digo, modificado en laboratorio, eso ya no hay una duda alguna. Variante HIV, 10 tienen tuberculosis, etcétera, o sea, este fue mutado en laboratorio, fue, digo, modificado en laboratorio, eso ya no hay una duda alguna. Y eso es lo que van a estar tratando, tratando de callar. Realmente ya se está contemplando por parte de especialistas en este tipo de enfermedades, de la posibilidad de que esto sea un evento de extinción masiva. Parte de las anotaciones es esto, la inserción del VIH permite que el superorganismo del bacteriofago, del SARS, reescriba el ARN de su objetivo para que produzca o elimine miles de millones de copias de sí mismo. Ya sabemos que contiene cuatro picos, cuatro de estos picos proteínicos tienen material genético del virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH que provoca el SIDA. No, esto no te va a dar SIDA, pero contiene SIDA, pero ¿por qué lo tiene? Al injertar las proteínas de VIH en un virus de la gripe, el investigador renegado Yoshihiro Kawaoka, este es el hombre responsable de haber hecho esto con el virus, no solo aumentó la capacidad de replicación de un virus inactivo, sino que en el proceso de repetir esta técnica, ha desatado híbridos implacablemente agresivos con un poder de muerte masivo, como se ve en la masacre imparable de inocentes en Wuhan. Pues este es el doctor, el que ven en su pantalla, él fue el que metió los cuatro picos de VIH adentro del virus para que rápidamente se hiciera más viral. Los números, los números son dramáticos, realmente contrario a lo que están tratando de hacer les creer a toda la población de que eso ya se calmó, no va a pasar nada, esto se va a desaparecer, vamos a seguir con nuestra vida diaria como si nada sucediera, todo lo contrario. Lo que pasa es que quieren que tú bajes la guardia para que te infectes. Esa es una de las realidades, de por qué se ha permitido que se siga propagando y no se han tomado las medidas de crear cercos sanitarios en aeropuertos y puntos de entrada a nuestros países. No se ha creado realmente el mecanismo para detener los brotes, al contrario. Y cuando ya es demasiado tarde, llegan los países en un estado ya de tratar de imponer una cuarentena, como lo vimos en Italia, ya demasiado tarde porque ya se propagó. Ya se propagó. Recuerden que el virus no se incuba 14 días, se incuba 27 días. El virus se puede quedar en ciertas superficies hasta 9 días, contrario a lo que te diga el ministro, digamos, de salud, de X o Y país, que te diga, no, en dos horas queda en una superficie y se va. Eso es absolutamente falso. El SARS-CoV-2 en realidad en materia de peligrosidad está en la escala de 5, de una escala del 1 al 5, es decir, está en un nivel máximo de peligrosidad para nosotros como especie. 7 personas están siendo infectadas en promedio por cada persona infectada. Esto hace que se exponencialicen en una escala logarítmica las tasas de infección. Esta cifra no es correcta. John Hopkins, el Instituto John Hopkins o la Universidad John Hopkins, tuvo gran labor con su mapa interactivo, pero la realidad es que estos números mienten. Esta no es la realidad de la cantidad de infectados que hay en China. El resto de las cifras probablemente a nivel internacional sí se asemejen a la realidad, aunque la actualización de cada una de ellas no es necesariamente exacta. La agenda de reducción poblacional, la agenda de reducción poblacional, que claramente existe a través de diferentes modos operandis por parte de aquellos que se reúnen, ¿verdad?, en Nueva York y tienen sus reuniones, claro que sí, para curviar la población global. Y estoy hablando de Bill Gates, estoy hablando de Warren Buffett, estoy hablando de Oprah Winfrey, estoy hablando de Ted Turner, estoy hablando de, obviamente, el magnate, el padrino de las caravanas migrantes globales, George Soros. Y sí, aunque no lo querramos creer, estas personas se reúnen y hablan de cómo curviar la población. Somos demasiados, ¿ves? Y como somos demasiados, pues, se podría salir de repente un virus por ahí. La realidad son 1.5 millones de personas infectadas. La realidad son 1.5 millones de personas infectadas. No está nada más bajo observación de casos potenciales de coronavirus, no. Son casos confirmados, dice él. Y el número de personas que han muerto y los cuerpos quemados mostrados son más de 50 mil. No de 30 mil hasta ahorita, sino 50 mil. Mucha gente que está infectada no está siendo probada para ver si tienen el SARS 2.0. Esto es muy importante lo que Dora nos dice. Estamos muy preocupados, pero mucha información que dice en la televisión no es la real. Incluso vi el reportaje de las noticias locales ahí en Prato, donde la comunidad médica, no, no pasa nada, hombre. Solo si estás en una proximidad con la persona te va a dar. Por favor, esto es una mera gripita, no pasa nada. No es cierto, ¿eh? Absolutamente no es cierto. Están tratando de minimizar el hecho y el riesgo para que se infecten. Es más, tanto así que le están diciendo que ni se pongan máscaras. La misma respuesta por parte de los CDC allá es una gripa. No te pongas ni la máscara. Esto no hace falta. Solo a la gente que tiene el virus. Bueno, si tú no sabes si una persona lo está incubando y te está estornudando. Entonces, si sabemos que este virus se contacta por medio de boca, ojos, superficies, te tocas el ojo, la boca, y por heces fecales, entonces dime si no te vas a poner una máscara para evitar que alguien te tosa encima o te escupa encima, o que entres en un rocío de micro gotas donde dos, tres minutos antes una persona estornudó fuertemente sin que tú te hubieses dado cuenta. Es ridículo. Solo la gente ignorante y tonta, estúpida, porque hay mucha, se cree lo que un gobierno le dice. Cuando sabemos que los gobiernos siempre mienten. Solo la gente ignorante y tonta, estúpida, porque hay mucha, se cree lo que un gobierno le dice. Cuando sabemos que los gobiernos siempre mienten. Ahora, si tú vas a creer lo que el gobierno te dice, pues estás en un error. Estás en un error. Y si tú no tienes el intelecto para pensar por ti, por los tuyos, para tener suficiente agua, comida, para un mes, para resguardarte, para evitar que tus hijos se contagien, o tú te contagies, o tu abuela, tu tío, o a cualquier persona de una edad mayor que viva contigo, pueda contagiarse con el virus, y en dado caso, ser más susceptible a contraer esta pulmonía viral, y en dado caso, tener que ser hospitalizada y morir en el hospital, de una manera espantosa, bueno, entonces este video no es para ti, ¿eh? O, mira el mapa del coronavirus, qué bonito, mira cuántos infectados van. Esto es falso, todos estos son datos falsos que no se le puede dar realmente una credibilidad. Entonces, tenemos que más o menos, ¿verdad? Darnos, darles a conocer ustedes las cifras, son hasta 30 veces más de lo que está reportando ahí. En otros casos, dependiendo de cada provincia, hasta 52 veces más es el número de lo que está siendo reportado aquí. Entonces, pues no es objetivo decir 93 mil infectados, cuando en realidad estamos tratando de, probablemente ya a esta altura en China, llegando a los 2 millones de infectados, mínimo. Y si estamos computando 2 mil 800 muertos, y esto hay que multiplicarlo por 30, Entonces, nos damos una mejor idea, y estamos hablando ya de 2 mil 981, por 30, 90 mil, 90 mil muertos. Es más o menos la cifra real, que es la cifra negra, y nunca nos van a decir la cifra real. Bien, vi los videos durante este fin de semana, de los jovencitos, adolescentes en Irán, colapsándose en la vía pública, en los centros comerciales, con una tos persistente, donde ya no pueden ni respirar, por la falta de oxígeno, por la pulmonía. Entonces, contrario a lo que nos digan, los focos de infección ahorita más importantes, siguen siendo Corea del Sur, sigue siendo Irán, sigue siendo Japón, que la cifra real está maquillada por lo de las Olimpiadas. Estados Unidos solo tiene 77 mil camas de este tipo, para todo su país de 300 millones de habitantes. No lo hay, simplemente no lo hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Mucha gente va a empezar a morir. Por eso, porque no hay equipo médico, no hay el equipo de protección para los médicos y el personal de enfermería, no lo hay. En la misma documentación de los CDC, dice y exige, que cuando llegamos a un brote pandémico, categoría 5, como es este, es indispensable. Cuarentenas de aislamiento social general, de 12 semanas, son 3 meses. Entonces, tú debes tener, cuando menos, así te lo pongo, 800 calorías diarias de comida por cada persona de tu familia, arroz, frijol, 800 calorías diarias para cada miembro de tu familia. Necesitas 4 litros de agua por persona, por día. Ahora, saca la cuenta, son 90, 90 por 4, son 360 litros de agua por persona, en una casa de 4 personas, estamos hablando de muchísima agua, para 3 meses. Entonces, tienes que ya ahorita actuar, porque cuando llegues al Costco, vas a ver que ya se empieza a escasear la comida, se escasea el agua. Se escasea el arroz, el azúcar, etc. Cuando tú ya veas que en México llegamos a 50 casos, 100 casos, 200 casos en una semana o dos, ya va a ser demasiado tarde para que tú todavía tengas algún tiempo para prepararte. Ya estamos viendo en Nueva York, en San Diego, California, que está escaseando la comida. Está escaseando la comida principalmente en los centros, en los almacenes grandes como los Coscos. Entonces, ya tienes que empezar a pensar así. ¿Qué pasaría si en nuestra sociedad moderna, que pensábamos que nunca nos iba a tocar una pandemia, qué va a pasar si tú te tienes que resguardar y no tienes alimento suficiente para tu familia? ¿Qué va a pasar si suspenden las actividades del transporte público? Hay actividades inusuales antes de la epidemia. Lika Shing, el magnate, hongkones, ex dueño de HCBC, el banco más corrupto del mundo, que lavaba el 90% del dinero en el narcotráfico a nivel mundial. Lika Shing, que es uno multibillonario, multibillonario, uno de los 13 de las familias del Illuminati. Uno de los 13 de las familias del Illuminati. Él es el dueño del canal de Panamá. ¿Ok? Nada más para que se den una idea. Lika Shing, pues este magnate está a favor del Partido Comunista en Hong Kong y descargó una parte significativa de sus acciones después del 12 de noviembre, una medida que no tomó durante las protestas a favor de la democracia en Hong Kong. Entonces, muchos magnates de negocios chinos han estado acortando acciones y vendiendo sus acciones a extranjeros mientras mantenían la boca cerrada el 12 de noviembre. El creador de la ley de armas biológicas de Estados Unidos dice que el coronavirus es un arma de guerra biológica. Hice una declaración detallada admitiendo en ese video que el coronavirus de Wuhan es un arma ofensiva de guerra biológica y que la Organización Mundial de la Salud ya lo sabe. Ya se aerolizó el virus. ¿Ok? Es en aerosol. Necesitan esto. Necesitan completamente sellarse los ojos y crear un vacío para evitar que entre cualquier, cualquier. Ya ni son micro gotas, ya es aerosol. Más pequeñas todavía. Nanogotas. Entren a tus ojos y en ese momento te infectes. Así es como vamos a tener que estar. Esa es la preocupación que tenemos. Los gemidos de la población en la Argentina. O sea, el silencio de la noche, o sea, del bullicio de la ciudad se ha convertido en una cacofonía de chinos que gritan entre ellos Y que casualidad que usan medicamento para el VIH para atacar el coronavirus, perdón, y todo el mundo diciendo que estábamos mintiendo, ¿verdad? Pues no, el día siguiente les callaron la boca a todos FIMA, la Federal Emergency Management Agency, la que tiene los ataúdes, ¿se acuerdan los ataúdes que hay en el desierto? Los ataúdes de cientos de miles, fíjense, FIMA ya se prepara para emitir declaración de emergencia ante coronavirus Esto indica que está grave la situación, yo ya no voy al cine, yo ya me voy a aislar, a mínima es que me da el coronavirus Y a ti, ¿qué vas a hacer? Si tienes que ir a trabajar y vivir al día Yo no lo sé, yo no puedo decir por ti Pero tú tienes que tomar una decisión, ¿no? Arroz, agua, arroz, agua, medicinas Ir con tu médico de cabecera, pedirle una receta de tres meses de medicamentos Incluyendo antibiótico Piensa en ese anciano que vive en tu casa Piensa en él, piensa en ella Mandar a su casa a todos los estudiantes de las escuelas Incluyendo públicas y privadas Así como universidades y escuelas de posgrado Al igual que todas las actividades escolares Programas de guardería De niños Y esto está recomendado como medidas para inicialmente Antes de un crecimiento explosivo de una epidemia en el país Esto es antes Entonces esto ya se tenía que haber hecho Desde hace tres, cuatro semanas en Estados Unidos Cuando era el drama en el crucero en Yokohama El Diamond Princess Que hoy llegó a 706 Un nuevo caso Actividades de distanciamiento entre niños y adolescentes A nivel social en la comunidad Para lograr reducciones de los contactos sociales escolares Y evitar que la comunidad se siga intermezclando Incluye el cine, incluye fiestas, incluye eventos sociales Cuarto Son los puntos que ya se deben tomar en serio El uso de medidas de distanciamiento social Para reducir el contacto entre adultos en la comunidad Y el lugar de trabajo Estamos hablando de una enfermedad categoría 5 Así como los huracanes Pues aquí tenemos una enfermedad categoría 5 Una pandemia categoría 5 Entonces yo no sé por qué no están tomando las medidas de intervención El coronavirus comenzará a destituir las cadenas de suministro mundiales En las próximas tres semanas Entonces el impacto económico ya se está viendo Nosotros entendemos que esto ya es pandémico Ya es tiempo que ustedes tomen medidas Recuerden que el virus se puede propagar Aún si no muestra síntomas Entonces hasta por 14 días Evitar aglomeramientos Evitar el metro Evitarlo Evitar un aeropuerto Evitar un avión ¿Se puede? ¿Evitar una universidad? ¿Se puede? No, ¿verdad? Entonces no importa que se siga propagando Pero es peor Que cualquier otro virus Que se tiene ahorita registro Actualmente R0 Tasa de propagación 4.08 Gravísimo R0 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 R0